¿Dónde estamos, Ana? ¿Qué hay hoy? Estamos en la catedral. ¡Para Dios nuestros amores, para Dios nuestros amores, la vida consagrada camina con el Espíritu de sus fundadores! El Santo Padre Francisco, para el final de un día, para el día de la vida consagrada. ¡Adiós! ¡En el cielo Dios tiene su morada! ¡En el cielo Dios tiene su morada! ¡Y aquí en la tierra, la vida consagrada! Este día está dedicado al día de la vida consagrada. Es el día de mañana, 2 de febrero, pero hoy lo quisimos celebrar. De todas las consagradas que estamos acá, hoy es nuestro día. Pero además, este año, estamos en el año de la vida consagrada. El Santo Padre Francisco decidió un día, todo este año, para darle gracias a Dios por la vocación que ha dado a la iglesia de la vida consagrada. Y todo este año, por eso es que hoy va a haber muchas actividades. Ahí están todas las congregaciones. Y también, somos nueve acá en la diócesis de Guajapa. Y cada uno de diferentes colores, modelos de vestido y todo. Pero todas seguimos al menudo. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Ya house cuarentena. Ya necesitas que cojan, es como! Tenemos mas faña, ya vamos faña. Hazion por la gente. Qué necklita. Ay, cuanta. Maya, herum,Cómo mama. ¡Se ve, se siente! ¡La vida consagrada está presente! ¡Aplausos, aplausos hermanas! ¡Aplausos, aplausos hermanas! ¡Está subiendo muy rápido! ¡Va muy rápido este! ¡Aplausos hermanas! ¡Aplausos hermanas! ¡La vida consagrada! ¡La vida consagrada! ¡Aplausos hermanas! ¡Blanco, rojo y morado! ¡Blanco, rojo y morado! ¡Que sube nuestro ojo amado! ¡Aplausos hermanas! ¡Aplausos hermanas! ¡Aplausos hermanas! ¡Aplausos hermanas! ¡Aplausos hermanas! ¡Aplausos hermanas! ¡Aplausos hermanas!